¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Nos tenemos regalo para la festeja de las guaritas que subieron? ¡Chin! ¡No tenemos regalo! ¡No hay! ¡Vuelve a ti! Vamos a cantarle las mañanitas. Quiero que también la gente de la tercera edad me ayude a cantarle las mañanitas. ¿Sí? Están despiertos, ¿no? Los locos todos están haciendo... ¡Ya siéntate, cabrón! ¡Ya! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo saben que es la que es el pisto? ¡Sí! ¡No los hubiera tocado poner porque ni se paran! ¡No, no, no! ¡Ay, si es así! Mira, esta varita... ¡Ay, ojalá les tuviera podres para esa paleta chingadera! Vamos a... Esta varita es muy especial porque es para una princesa hermosa. ¿Quién es esa princesa? ¡El aplauso! ¡No! ¡Felicidades de buen mujer! ¡Tienes las cosas, mi hija! A la encuentre de tres, las mañanitas para la festejada. Una, dos, tres... Estas son las mañanitas que cantaban de David. Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí. Se despierta, se despierta, mira que ya amaneció. Que se escuche. Ya los panarrillos cantan. ¡La luna ya se me dio! ¡Ara, amigo! ¡Ariana, Adriana! ¡Ara, amigo! 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 ¡Pásate, güey! ¡No! ¿Qué tienes o qué? ¡Vaya! ¿Se está echando pelos fuertes o qué? Es que lo normal, cuando estás pegando fuerte, güey, viene cayendo para afuera. ¿Te da ese pendejo allá afuera? ¡Pásate! ¡No! ¿Algo que le quieras decir a esta gente hermosa que... no vino, pero pues está negando? ¿Sí? Algo que le quieras decir porque te acompañaron estos dieci... déjame adivinar... ¡17! Sí. ¡Ara, amigo! ¡Ara, amigo! ¡Ara, amigo! ¡Ara, amigo! ¡Este cabrón parece el pinche conserje de la escuela! ¡Prueba! ¡Algo bonito que le! ¡Está bien! ¡Legre le diste poco o algo! ¡No! Algo... perdón, algo bonito. ¡Vamos! ¡Para que te escucha la gente que está dormida! ¡Ah, perfecto! Gracias por haber venido ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a ver cuánta gente hermosa Poquitos, pero muy sinceros Pues ya de ser por la edad ¡Ah, de gente! Yo pensé que otra cosa Quiero que levanten su mano únicamente las puras mamás hermosas Porque para todas las mamás hermosas traje regalo Nada más un favor Si alguna de las mamás que va a levantar su manita le chilla la ardilla Así, ¿va? Porque como estamos bien pegaditos Me ha tocado que levanten la mano y la del otro lado le dicen Bájala güey, no mames, no mames ¿Va? Empiezo a contar a las mamás Empiezo a contar a las mamás hermosas De mi lado izquierdo Izquierdo Tú comérale el tinte de bodega Muy bien Una Una más hermosa Híjoles ¿Qué, güey? El cabrón no le compra tinte es bueno, me la llevo a bodega Dos por uno Sí Y compra el pinche flateado cobrizo Y le queda abuelo, güey Y le queda abuelo, güey ¿A poco eres mamá ya, hija? Mamá chisneta Y de quién es el... No, no creo, güey No, no ¿Para qué ahora lo mantengo yo? Dos, las mamás hermosas Tres Eh... Y la señora después le dice, sí, cabrón, sí ¿No? ¿No es mamá? Mamacita nada más ¡No! ¡No! Eh, mija Eh, ¿ya se llevan ustedes, no? Dile, no seas culo, dile Oye, el bata es de comer señalante Dile, ay, mamá, es que no es cierto Díganos, a la salida nos vemos Cierra pinche cabeza, está bien chapanito No, madre El nene, ¿dónde está, mija? Con su papá A ver, márcale a mi papá, a ver qué tiene que hacer con el niño ¿Tú es mi papá? ¿Tiene algo o qué pedo? ¿Encontra el niño con tu papá? Con su papá ¿Por eso? ¿Estás bestiando? Ah, el edad con papá Es mi papá ¿La mamá es hermosa? ¿Sabe, no? ¿Y sus novios o qué onda? ¿Cuánto tiempo llevan? Un poquito Un pinche babón celoso ¿Qué te gusta más del niño? Dilo, dilo, dilo ¿Qué chingos tienes? ¿Es un show normal? Mira, como quieran, los últimos dos ni escuchan Nomás ven que todos nos reímos Y nosotros ¿Qué chingos tienes? ¿Qué chingos tienes? ¿Qué? ¿Qué chingos tienes? ¿Qué chingos tienes? Un pinche pistola, güey ¿No traemos pistola? Le salió un jodillo Ay, perdón No sé ¿Qué te gusta, güey? No sé Ustedes son la pareja A mí si me preguntaran ante él Pues te digo Pues nada Pues nada Yo no sé qué le dio mi amiga ¿Qué te gustó de ella, compadre? ¿Todo? Mira, ¿qué te gustó ese chingos este? Todo ¿Y tú qué haces aquí, güey? El aplauso ¿Qué te pague, pendejo? ¿Qué te pago, güey? ¿Qué te pago, güey? ¿Qué chingos? El aplauso De las mamás hermosas Fuerte el aplauso para ustedes ¿Pero quieres escuchar a la chica Hacer grito de las mujeres? Ahora quiero que levarte la mano El mejor Vente, tene Ay, mija Déjale, cierro Porque el niño está viendo groserías Quiero que levanten su mano El mejor ser humano Que existe en el mundo El más noble Sincero Cariñoso Trabajador Comprensivo Pero sobre todo Fiel Levanten la mano Los hombres ¿No hay hombres? Ahí está, mira, uno Dos ¿Tres? ¿Tres? Es coria de la vida A defesión Que se escuche el aplauso Para ellos, por favor Pero quiero escucharlos, chicos El grito de los hombres Uuuu Me gusta este pinche En este momento No se ve Porque siempre que les digo El grito de los hombres Mis machotes todos Uuuu Quiero ver Si en este público hermoso Hay señoritas Por favor Levanten su mano A las señoritas Mentiras son todas Las mentiras son Levanten la mano Y la que está allá Me dice Quiero ver si hay alguna licenciada Aquí en el evento Por favor Necesitamos una licenciada Que nos dé fe y legalidad A todos los Las tranzas Digo A todos los concursos Ya la tenemos Ya la tenemos ¿Cómo te llamas tu madre? Ah, Valeria Ah, casual Hoy tiene una voz bien sexy Me encanta porque todas las chicas tienen una voz bien femenina y le digo, ¿cómo te llamas? Valeria. ¿Estás seguro o no te parás, cabrón? Bueno, yo te quiero decir, Valeria es licenciada, como si la conociera, para que se ve el pedo. Valeria es licenciada. Sí. Se te ve la cara de tranza, como decís. Recibo de este lado con un fuerte aplauso a la licenciada Valeria y el aplauso fuerte para que pase, que se escuche. ¡Vamos! ¡Tacturas en gila, ching! ¡Se escuche, mi gente! ¡Salvas, arriba! ¡Hey! ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Ay, pues vamos a cálcer. ¡No, no, 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 no! ¡Haz eso todo! Pues estudia, cabrón, yo quiero tratar de... Yo voy a acabar de mecánicos y se enojan. Este, comadre, tú eres la que nos va a dar para ilegalidad a todas las trastas. Digo, a todos los concursos que vamos a hacer al frente. ¿Qué tenemos de legal para el primer lugar? Por favor, díceselos. ¡Ay, chingapo, estoy licenciada, hija! ¿De dónde quedas? ¿Tú, hija? ¿Pero tú, hija? ¿Pero tú, hija, coche, dinero? No sé. El billete es tú porque hueles al perfume caro. ¡Huelo! ¡Eso sí! ¡Puro pedo, salte agua! ¡Solte agua, pues! ¡Solte agua! Pero para que se emocione, estoy de la licenciada, hija. Cuando la licenciada diga los regalos, todos... Como si se emocionaran, va, te va a ganar hasta el niño de una pipita y... ¡Uuuh! La mano suelta de... ¡Ah, se le ha hecho cuando huelan! El regalo para el primer lugar es... ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Uuuh! ¿No tienes casa, güey? No. Muy bien emocionado. Ay, ojalá y me la gane. Valeo. Para el segundo lugar... ¡Un auto! ¡Un auto! ¡Uuuuh! Tercer lugar... ¡Cincuenta mil pesos! ¡Cincuenta mil! ¡Ay! Eh... ¿Se puede participar? ¿Por qué se ocupa la navegación? ¿Por qué se quiten pinado en toda la navegación? El aplauso por la licenciada que se escuche con todo. Gracias, doctor. No, no, no. Voy a ocupar a una muchacha guapa. ¿Otra vez yo? La mamá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo de tú la que estás? ¿Por qué estás sola, mi hija? Este, porque soy más agosto en el sillón que la hija. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué chico la hija! ¿Cómo te llamas, hermosa? Erika. Erika. ¿Casada, verdad? ¿Ahí no vino tu marido? No. Diviértete, mi hija. Diviértete, ¿va? Porque luego las que vienen con su lonche, verle la cara. Mi amiga de placer. Bueno, ustedes, mi amiga Erika, hay un aplauso fuerte para que pase. Que se escuche, por favor, música DJ. ¡Que se escuche un aplauso, mi gente! ¡Arriba! ¡Ese viene! ¡Ese viene! ¡Ese viene! ¡Ay, malditas drogas! No es más para allá, mi hija, porque soy payaso, pero lo siento. Ay, pues cuando habrá ese hecho, en la pinche casa de los pitufos, no mames. No, 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 no. Todo así, ¿ve? No, no. Imagínate el baño. Ah. Hacen mirar como Matrix, así. No, no, no. Yo tenía una casa así chiquita también, me regalaron un cuadro de la última escena. Acupieron tres apóstoles. Los demás trajeron cristo así, culpo así, cabrón, mi casco está chiquita, mía, perdón, mía, este, pasas a otra, ah, perdón, antes, soltero, ¿casa dónde me dijiste? ¿Con niños o sin niños? Con niños. Ya está la verdad, es que tienen niños, por favor, acá van los que tienen niños. ¿De qué colonia nos acompañas? Porque tu tinte se ve bueno. ¿No dijiste el pano? No, no, no sé dónde quedé esa madre. Pero yo con mi mamá, el gran jardín y panorama, me mostran mis lumbos. ¿Sí conocen para allá? Ay, qué bueno que les va a salir la patrona, diviéndanse, mía, de este lado las de Palermo. Sí, acá van las de... No, 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 yo les vayas, supongo que yo. Ah, claro, no, 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 está chiquito pero... Ah, ya, ya está entendí, Adri, ya está entendido. No, ya, no, ya agarre la onda. Este, ¿pasas a una muchacha o señora guapa a la que tú quieras, por favor? De preferencia que esté aquí en la fiesta Es que le va a salir con la mamá Ay, mi comadre, ¿dónde está? Ay, en tu casa Pues aquí la amiga ahorita que la dejaron sin... Vámonos Si quieres, búscale, mija, búscale ¿Cómo te llamas? Brenda ¿De dónde nos acompañas, Brenda? No te dé vergüenza, mija Si viene gente del uno, del cortijo Vienen de... ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De la playa de la Pepsi Salir de la chamba y se vienen chingas No, 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 no Ay, es cloncarlo, nada más ¿De dónde nos acompañas, comadre? De la casita Checa cuánto falta para ver si alcanza el camión No, 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 no Vale, no, 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 no Bueno, si con ella me ha hecho un raya mía, chaval Ay, hija de la Jacinto Pues mi música de la Jacinto López ¿Cómo te llamas, me dijiste? Es que se llama ya, me dijiste ¿Me dijiste? Te llamas Brenda ¿Te llamas Brenda? ¿Te llamaste la chokiza o vienes sola? ¿Pasa algo? Espera, te chingafamos con ella Ay, calma, chaval, toma aquí ¿Ustedes qué son, mi hermano? ¿O católicos? Bueno, cada quien su pedo Con usted, tu amiga Brenda Y el aplauso fuerte para que pase, por favor Que se escuche música Ay, mi rey, te pareces mucho a... Ay, mi amor de Dios, te bendiga Brenda, otra muchacha guapa, comadre, por favor De preferencia, que esté aquí, ¿eh? Esa, no la es Ella Es mi comadre Es mi comadre Ah, es mi comadre Ay, mi jota y mi cartera Bueno, más de verdad, se me perdieron cien pesos ¿Cómo te llamas, comadre? Jessica Jessica Fue la música para recibir mi amiga Jessica también Y el aplauso fuerte para mi amiga Jessica Que se escuche música Que se escuche Las palmas, ¿sabes? Chingueses, Facebook Yo creo No, como quiera, así dice Aunque lo otra Eh, nomás, fomente, si para alcanzar a entrar, mi hija Estamos en una casita chiquita, mi hija Sí La última muchacha guapa Nos vemos en una casita chiquita, mi hija Las casitas O tú que opinas Mario Bros, las casitas? No, las casitas, estaba chido Las casitas Te quiero piedad, espérate Esa es la casita Esa es la casita Algo ya, ya ahorita Que vieja no me hagan talla Aquí, la chiquita ¡Pon, ve! ¡Ade! ¡Ade! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¿Dónde vos ajo? No, no, mi tío Pues yo no viene buena onda ¿Che, más está para que me digan que quita tu onda? No, 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 la chica ¿Qué es lo que hay? No, porque si me aguita ese perro Andale pinche mamón Vamos a presentar a sus equipos Porque yo los presento y las apoyamos fuerte De mi lado de izquierda ¿Qué pedo mija? ¿Y las demás? Adri, ¿qué venden allá mija? ¿Posole? No, no Con ustedes de mi lado izquierdo Ellas son las sabrosas ¡Bravo! ¿Están bien mija? ¿Cómo son? Ya siéntate cabrón ya Me hartas Lo odio ¿Cómo ustedes? Las sabrosas ¡Bravo! De este lado las casitas ¿Qué? ¿Son parejos ustedes dos? ¿Son compadres? Ah, sí, 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 a ver ¿Pero quién es el positivo y el negativo, güey? ¿Eh? Ándenla Por la estatura Un rato y un rato ¿Ande? Un rato y un rato Un rato y un rato No, pero con ello, ¿qué? No, no, no Con ustedes de mi lado derecho ¡Las casitas! ¡Bravo! ¡Bravo! Hay más porrella Porque el más grande es el que no afronta le ponen un putazo ¡Bravo! 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 ¿Hasta donde? ¿Eh? Hasta mañana, ¿vijame? ¡Ay, no, no! ¿No hagas pausa? Yo digo, para que en la noche se emocione ¿Hasta dónde? No, pues, ¿está vos ustedes? Sí, yo, eh Como que estoy diciendo A tantito, ya no Échale ganas, mija ¿Qué? Para ustedes, mi amiga Brenda Música DJ ¡El viento de la chica! ¡Y que se escuchen las palabras! Brenda, ven, mija Es portugués, mi lena ¿Eh? ¿Pon un whisky, cabrón? No sea un culo Sí, ya está pa' allá Ya está pa' allá Es sexy, mija Es que tú vas como diciendo ¿Qué? ¿Cuántos son? Para no contar Los queridos madres Sexy, mija La puesta fuera de la chica ¿Eh? Ah, poné una cumbia, cabrón Música DJ Sí ¿Eh? De los moros Que se escuchen y que se las palmas ¡Arriba! ¡Eh! 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 tenemos reggaeton ¿quién es un guapango? no me valió madre me tengo guapango pero tenemos reggaeton jay balvin ponle de maluca música dj se te compra por que no, no, espérate no, no te la casito cabrón es que la casito, yo he ido para allá chicas tenemos una despensa no, 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 no llegaron los cochonitos este échale un guita mija que te ponga música buena ponle música buena música dj que se escuchen y que se las palmas arriba nada no la licenciada no sé licenciada de 1 a 10 10 9 si, ve que si la cara o sea, te ha ido bien hasta que empezaste madreado todo huevon huevon jessica no, jacinta échale gana mija, que chingana va ganando usted no, no, tu mami si, ya te mando no, no me acuerdo huevon no, no me acuerdo no, no me acuerdo no, no me acuerdo huevon no, no me acuerdo no, 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 no no, 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 no licenciada de 1 a 10 muy 10 cabellito, no lo viste ¿eh? vamos, vamos, vamos ¿y también es en la casita, licenciada de 1 a 10? su hermana ah, su hermana ay, mi hija ya valió pa que chingas te engaño aprovecha y le gana a mi hija como quieres, te van a empinar y te ponen música para que pierdan de ti no, 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 no música ¿no? como te llamas, comadre? si, podemos recoger ah con la música de la cantidad afiraha beschäfted cos, cos cos está joven cuántos tienes? no, por es donde no de soltera, no? no, no, yo no porque estoy viejo, ya estoy toxicity en qué las toxicas están solos enintra Nace tóxica para que se vaya la chingada Tus papás bien felices Que se escuchen las palabras Eso chingada Yo sentí que se caía Se caía y aparte la madre de la mesa De 1 al 10 Licenciada, a las 2, ¿quién pierde? Otra oportunidad ¿A quién? A las 2 No vamos a ir hasta las 11 de la noche No pago más el culero ¿Quién pierde, licenciada? Sí, que la gente te apoye mejor Sí, que la gente te apoye Porque la señora le está cayendo calda Ah, no, son tus caldas, perdón Ay, pensé que le estaba cayendo calda ¿Cómo te llamas tú? ¿Yo? Sí, de preferencia Patricia ¿Qué es de ti? Una mamá de una amiga Mamá de una amiga Mamá de Iraí Oh, pues está guapa la señora Sí, soy payaso, no pendejo Sí, gracias Por aplausos Para ir a ir ¡Bravo! Hasta la señora que está dos meses ¡A huevos! Sí, lo digo y sí, lo digo ¿Tú nombre? Erika Erika ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, qué chema, te vamos a extrañar Güey, te has sentado Se ven de frente Estas chicas de la casa Conozco las jacintas Eh, Jessica, ¿verdad? Para Jessica Ibas bien Ibas bien Pero quieren la final Entre las dos tintes No sé, a ver, no sé Para, ¿cómo se llama? ¡Prenta! ¡Bravo! Ay, me encanta Porque por eso en la boca Hace como se los chicas Y no lo cae Ya no sé, no, mi cantor es de aquí en la casa ¿No? ¿Sí? No Ya ves que te doyó Bueno, aquí viendo el terreno, ¿verdad? Por aplausos ¡Iraí! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, deja si ¡Tenme, guarda mi navaja! ¡Ja, ja! Te voy a dejar ¡Ay, se pide! ¡Vamos, vándale! Para Brenda Ándale, ándale Hablan pa' todo Ya no matiles, gracias y que ya te vas Ándale Adiós Buenas noches Buenas noches Adiós interventora de gobernación Buenas noches, hermana Bienvenidos por el día de la misa Buenas noches, hermana Esperamos un viernes, un día de mañana ¿Ya te vas? Ay, bendito sea Dios, mi hija Es que ya no acabemos Ay, qué bueno que hace Ya acabemos más, ya respiro más ¿Y tú? No, y tú vas a cajar Bueno, que la gente diga Por aplausos, ir ahí ¡Bravo! ¡Brenda! ¡Bravo! Es que la pinche gente Fue la isla de la casa Y si te aplaudimos a ti Sin cabrón nos manda la chingada La última vez, pagate chance Para ir ahí ¡Bravo! ¡Brenda! ¡Bravo! 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 ¡Bernón! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo te llamas, mi rey? Raúl Eh, Raúl, acabo de servir la voz, eh Este, ponle música de... Mija, te lo voy a aliviar No sé si pueda, eh Con ustedes, mi amigo el guapo Raúl, música de DJ Perdóname mi amor Bueno, te aliviaste, güey, la verdad Eh, eso te va a costar 300 dólares más Eh, pases a otro hombre guapo, mi rey, por favor Hombre, hombre, no niño, hombre Ah, hombre No, chica, eso es tu madre, hijo Ya, chica ¿Vos sos chingadera? ¿Qué te parece? ¿Va a bloquear? Eh... ¿Qué? Ay, mi hijo, mejor a los pinches vecinos Ay, mi hijo, esta... No, pues... No, vale, madre Ay, cancista, ¿no? Puta... ¿Cómo te llaman, Demé? Perdóname Perdóname ¿Cuánto tienes? ¿Cómo te llaman? De tanto Con ustedes, mi amigo Fernando Ay, jo, música de DJ Ay, jo, ay, jo Ay, jo, ay, jo Ay, jo, ay, jo Fernando, ¿otro hombre guapo? Eh, te aclaro, yo no participo ¿Qué? No, pero... Dale cabrón, que me tengo que ir A quitar de la leche la la De la leche la la O sea, de la leche la la Vijo, vive de la Jacinto ¿A qué lo pasamos? Aguas, pon el... ¡Puedo pa' atrás! ¡Hasta la chingada pa' atrás cabrón! ¿Estás viendo que estamos en la casa de los enanitos? Ponle música... Vine de la Jacinto ¿Tiene música de albañil? A este vato digo, no pa' que te chingue, ¿verdad? El vato como no es de rancho, güey. Porque huele a caca de baja, ¿verdad? Siéntate, papi, ya, mijo. ¿Está loco? No, lo estoy tomando. ¿Está loco? ¿Verdad que te chingue la tienda? ¿Cómo te llamo, mi rey? Mario. ¿Qué? Ponle Mario, bro. No, no, es cierto. El de rancho. Música para recibir al enemigo Mario. ¡Abre! Es que como eso también pasa en la casita, güey. Ah, música para recibir al enemigo Mario. ¿Pasa abajo, no? Hasta para acá, Mario Bros. Hasta para allá, buena chingada. Pégate a la pared. Métete a la casa de ahí vecino. Métete pa' acá. Otro, el último, hombre guapo, güey. ¿Cómo, chingada? No, queda aquí el barbacoa. ¡Barbacoa! Es que tiene barba aquí y también en la coa. O el último, de fondo. El que tiene el más serio, güey. Un colado. Un colado. Así estás, cabrón. Si cae aquí la... Ok, si cae se lleva a ese. Ahí la chingada. ¿Cuál le da? Así es, güey. No, no, no. Dos y tres. Dos y tres. Dale, cabrón, ¿qué va? Sí, te quedo. Sí, hombre. Pero ¿quién era el sello? ¿Quién era ella? Lo más seguro es que uno de los dos va perdiendo, güey. Sí, pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora sí lo último. A ver, una sí lo último. Él es sello, él es águila. No, él es moreno y el señor... Sí, vale. Ya me prenda la luz, este lado. Mate, pinche, güey. El alito. ¿Cuál es? No, no, no. No, ganó usted. Ganó usted, compadre. ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Mauricio. ¿Ya estás entrabado, güey? ¿Cómo te llamas? Me chingó el moco de ahí. No mataste a él. Está de tranquilo. Nos asesinamos. ¿Cómo ya, güey? Güey, ponle, pues, ponle música de Eko, güey. No, no sé. Mauricio, vete, Mauricio. La música de Eko, güey. Oye, pendejo. Güey, estamos en un privado, cabrón. Nada más somos dos. Nos van a poner unos putas por tu culpa, cabrón. Los más guapos de este lado, por favor. No sé. No, no. No, este está. No, no. Es que sí está chido el pedo, pero ya ahí no cuadra, güey. ¡Pero! 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 ¡Pero menos ha salido, güey! ¡Pero! 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 izquierda, te volteas y la mejor pose. Quien lo haga mejor, se puede llevar cualquier coche del placho también. Que se chinguen al puto de esa de la orilla. Que se chinguen al puto de la orilla. Ese, güey, no, desmadras antes de que te lo lleves. ¿Eh? Ah, yo pensé que era. Por eso, pinche, le voy a estar al lado, güey. Licenciado, ¿empezamos con ellos o con ellos? Con ellos. No, primero con ellos. Échale ganas. Échale ganas, pinche Bob Esponja. Disculpen, ¿eh? ¿Tienen música para mi amigo? No, no, pero si no, no, no. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Yea' ¡Ah! ¡Ah! ¿La ves tu novia? Sí. Ah, ya enseño. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Dele uno a diez? Diez. Pues sí. Sí, pues te la... Día de huevo, ¿no? ¿Cómo es que adivinaste? Es que no me la traía así de aquí. Tengo que limitar todo el pedo y al último prestas. Mira, se quedan viendo y después... ¿Qué es el chéreo? ¿A poco pensaban que era de gratis todo el pozole y la chéreo? Se la van a chingar ahorita. ¿Cómo te llamas, eh? ¡Pub democracy! ¿Ah brinda? ¡Ran brinda! ¿Qué? ¿Pubossen cara dejé? ¡Pabra eres te! ¡Fale eres te! ¡Fale eres te! Este raro! ¡En esta mano! ¡Esta bala! ¡Ahhh! 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 ¡Bailaste como pincha un páñero! ¡Ahhh! 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 ¿Pasensiade de luz también? ¡No! ¡No! ¡Papare! ¡Compadre te machaste! ¡Oye! ¡No se muerda! ¡Ya perdimos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este no tiene nada que mover! ¡Ya perdimos! ¡Me da el vol perdido! ¡Quítame la mano de la cintura! ¡Ahhh! No, 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 no. No, no, no chingas a todos, está bien chiquita la casa Le pene a él, se cae, lo chinga a todos Échale a ganar mi ley Música dicha Y las palabras chicas No sé qué fue, güey Sí, 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 sí No te vas a hacer Ey, guántalo Pásame un piscito, si hay, no, por favor No tengo que presumir ¿Por qué al gimnasio, güey? Licenciada Ay, cabrón Ay, cabrón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dígame, si tenemos música de tacos al pastor Échale a ganar Tú tienes que ganar No, ya vale mucho más Porque como tú eres despegada Que ya me pagó Hay que ganar ¿Ve? Música ¿Cómo pasó? No me pasó nada, mi papá Música DJ Ah, güey, yo no entiendo por qué Yo no entiendo por qué Todos los hombres cuando llegan a pedos jodean ¿Por qué, güey? No, 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 no Ah, no Ah, sí, son fotos al pastor Está bien Música DJ Música DJ Ah, güey, yo no entiendo por qué Ya está, más arriba Ey, 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 ey No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya no se pagó Ponte la gata tierna Ponle una de macho De hombre macho Porque se ve que el vato es Macho Hombre peludo De verbo No te agaches porque hay peligro Música DJ Pinche musicón, cabrón Pa' que no me le hagas a la mamada Ay, mi hija, por favor, piénsalo Hay más hombres Ahorita que lo voy a hacer a la quincea Le digo, puta madre, claro Ya deja poco, mi hija, ya No te deja pensar, ¿verdad? Licenciada, de ellos dos ¿Quién gana y quién pierde? ¿De ellos dos? Sí Pepe, pero no le hagas a la Mario, Mario Por los aplausos Por los aplausos Por aplausos No, se fue así Ya, güey, como que no le hagas el pedo Tú vas a ganar, cabrón Es que ve, la gente, mi hijo, la gente Por aplausos Licenciada, ¿tú como quién crees que voy a ganar de ellos dos? No sé, pero los aplausos Está bien cabrón Me ha dicho, sí No, la química para pelasta, güey Tranquilo, tranquilo Ya, güey, por favor Para, ¿cómo te vas? Jaime Para Jaime No, güey, no, güey, no se llama Jaime No, güey, no, güey ¿Sabes por qué, güey, no se dijo Jaime? Este barco me dijo, dile Jaime, güey No, güey, no, yo estoy tomando Pero, ¿por qué, güey? Si me llamo Jaime, ¿qué tienes? Para Jaime Para Jaime Para Jaime Para Jaime Te vas a quedar pegado, güey Las chicas, todas pinches machonamientos, güey Para Mario Eso querías, cabrón Música DJ Ay, vete la chingada, ya Ya, vete la mamada, ya Por pinche ¿Qué? 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 Oye, güey, no manches Nomás le pusieron puro pinche alcohol ¿Ya, güey? ¿Qué? Pues toma Allá afuera Ahí está Ay, no mames ¿Qué es el hielo? No, mijo, no, se me cierra el hoyo ¿Me traigo pa' ver? ¿Me traigo pa' ver? ¿Me traigo pa' ver? Cállate, le pinche, el automo, vete Te tuntur y él Puedes tener hijos más cabrones Por aplausos ¿Va? ¿Cómo se llama? ¡Laúl! ¡Buencochilaco! ¡Buencochilaco! ¿Cómo me dijiste que te llamas tú? Raúl Alias patas cortas Raúl El cochiloco Que decida mi amiga Iraíz ¿Quién Iraíz? Raúl ¿Qué agüites, cabrón? Pues para la próxima no en tu casa ¿Para qué agüites, cabrón? ¿Ese agüita gato? ¿Para qué le vas a pasar? Date para cámara, ¿o qué han ustedes? Ah, fija, por ahí ¿No? Ah, no, ni más, yo no voy a estar a casito ¿Cómo te vas a chingar el carro? No, deja el coche, los zapatos Las narices y maquillajes y nada Luego dicen que ya se los chingan Ah, se van a tener que no me chingaron así, mi hija, nomás de chévere este Hasta que le dije, ya, güey, la sonrisa es fingida, cabrón Así pensé que estábamos Por aplausos para ellos dos Para Mario ¿Para qué le vas a perder una pasareta? ¿En serio? ¡Bien! ¡Bien! No, por la gente, güey Salzamos de pedo y nos corre de la casa ¿Pero quién te paga? ¿Eh? ¿Pero quién te paga? Nadie me apagó, güey Ay, se chingó a tu mundo ¿Qué perdiste? ¿Ya llena ahí? Ay, no quieres un chiquillo, amor No, lo chingan a la pared ¿Estás haciendo que la paga con el vecino? ¿Qué le va a hacer con el vecino? Dale ¿Usted te pongo foto para ir? Apládenme, amiga, por favor Fuerte el aplauso Ahorita que yo les diga Ya nos vamos Quiero que todos, incluyendo a mi amiga ¿Cómo? ¿Estás bien, hija? La de hasta ya, hasta foto ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Ya te lo dije Amiga, amiga, ya te lo dije Ya te lo dije, ¿todo bien? ¿Qué te pareció, Royo? Ahorita que yo te voy a preguntar Como, rap, poca madre No, chiquito que te lo madre No, chiquito que te lo madre Amiga, ya te lo dije ¿Qué te pareció? ¿Ah, chiquito? ¿Pero tú quieres representarte o qué, chiquito? Sí, él traduce Él traduce Él traduce ¿No hablas español? ¿Puedes hablar en inglés? ¿Nero? ¿Dónde estás? ¿Puedes hablar en inglés?